Esta es la película más desesperada que he visto. La madre, sosteniendo un cuchillo, entró al salón de clases. Pero las acciones de ella fueron apoyadas por todos, incluso aplaudiendo. Después de todo, ¿qué hizo que la madre fuera así? Veamos una película basada en un caso real. Euna es una excelente estudiante. Ella tiene un futuro brillante pero está enamorada de un chico travieso. No mucho después, los dos estaban oficialmente juntos. Pero Euna no sabe que Juan sale con los malos. Están planeando un plan malvado. Juan llama a Euna para ir a la escuela por la noche. Pero hay algunos tipos malos además de Juan. Poco después, Euna fue amordazada y violada por ellos. No te preocupes, no te haré daño. Son los demonios del mundo. Un chico parado al lado de la filmación. No mucho después, Jolín recibió una llamada telefónica y corrió al hospital. ¿Quién puede soportar ver a su hija violada? Entonces, ella fue inmediatamente a la estación de policía. Oye. ¿Eres tú? ¿No? Déjame fuera. En ese momento llegó la policía y los dejó ir. Porque no tienen pruebas suficientes. Jolín solo pudo verlos irse. Esto hizo que Jolín se enojara mucho. De cualquier manera, ella debe obtener justicia. Como resultado, sus padres hablaron así. Son todos niños. ¿Es suficiente esta compensación? Además, ¿no se equivoca tu hija? Jolín se enoja y no acepta este dinero sucio. Ella quiere que la ley los castigue. Pero en la corte, se rieron en secreto. Porque Euna no puede hablar. Debido a la insuficiencia de pruebas, fueron declarados inocentes. ¿Inocente? Mi hija fue violada, lo que provocó un trauma psicológico. Los malvados no han sido castigados. Quien más sufrió no fue Jolín sino Euna. Todos los días, ella se sumerge en la bañera para limpiarse. Si tuviera la oportunidad, Euna los castigaría personalmente. En ese momento, ella recibió el mensaje. El oponente amenazó a Euna para que fuera allí sola. Si no, publicarán el clip en línea. Euna también quiere aprovechar esta oportunidad para vengarse. Pero el final sigue siendo una tragedia. Alguien salve a esta pobre chica. Obligaron a Euna a desnudarse y tocar el violín. Realmente pervertido, inhumano. Esta no es la primera vez que Euna ha sido golpeada así. Ella está muy resentida pero nadie puede ayudar. Entonces Euna se suicida. Jolín inmediatamente vendó la herida. La herida no es profunda, la hija aún está consciente. Debido al atasco de tráfico, Euna no se salvó a tiempo. Al final, Euna perdió demasiada sangre y falleció. Al escuchar la noticia, Jolín se desmayó. El cumpleaños de Jolín es el aniversario de la hija de ella. Jolín abrió el pastel que su hija le compró a ella. En él estaba escrito mamá, no llores. En ese momento, las lágrimas de Jolín no pararon de caer. Después de todo, ¿quién hizo a madre e hija así? Para aclarar el asunto, ella abrió el teléfono de su hija para ver. Ella descubrió que alguien violó a su hija y grabó un clip. Esta es la causa del suicidio de Euna. Jolín estaba desesperado. Ella enojada tiene la intención de romper el teléfono. Pero Jolín se calmó porque esto podría ser una prueba. Ella debe vengar a su hija. Jolín siguió pistas para encontrar a un delincuente. Pero el otro lado metió la mano en su bolsillo. Jolín pensó que estaba tratando de sobornarla. Inesperadamente, se burló de Jolín. Jolín llamó a la policía para que se ocupara de él. Cuando escuchó eso, inmediatamente atacó a ella. Tú y tu hija son basura. Afortunadamente, la policía llegó a tiempo y lo arrestó. Inesperadamente, él todavía fue puesto en libertad. Una pila de dinero golpeó la cama. Sus padres usaron dinero para mantener a su hijo fuera de la ley. Jolín se desesperó. Si no se hace justicia, entonces ella se cuidará sola. Jolín sostiene un cuchillo. Las mujeres son débiles, pero las madres son fuertes. Jolín se coló en la casa de un delincuente. Ella tomó un cuchillo y se acercó a él. Él todavía no se ha dado cuenta del peligro. Resultado. Las mujeres son más débiles que los hombres. Jolín fue sujetado por él y estrangulado. Siguió provocando a Jolín. Admite que pisoteó a Euna hasta la muerte. A ella. Este bastardo. Pensando en lo que había sufrido su hija, Jolín se preparó para atacar. Finalmente, ella también puede vengar a su hija. Pero, eso todavía no es suficiente. Jolín tomó el teléfono del otro tipo y contactó al resto. Ella terminará con esto sola. El siguiente objetivo es un ladrón de coches. Jolín estaba cerca esperando por él. Cuando él se fue, Jolín embistió con su auto a él. Jolín regresó a la escena de inspección. Efectivamente, este tipo todavía está vivo. Jolín se presionó resueltamente sobre él de nuevo. Ella no se arrepiente de lo que hizo. Comparada con la humillación de su hija, la venganza de Jolín no fue nada. Estos sinvergüenzas merecen morir. Jolín fue a la escuela. El odio de Jolín salió. Ella lleva a Johan a la azotea, preparándose para matarlo. En ese momento, apareció la policía. Mátalo, tu hija tampoco volverá a la vida. Si la que está en problemas es tu hija. ¿Qué vas a hacer? Esto no tiene nada que ver conmigo, es el suicidio de su hija. Cállate. Bastardo. Antes de la negación de Juan. Jolín decidió hoy hacer justicia para su hija. Policías impotentes abrieron fuego para acabar con todo. Jolín yacía en un charco de sangre antes de vengarse. La película está adaptada de un caso real. La historia real es aún más desgarradora. No busque información sobre el caso. Porque no es correcto tratar la violencia con violencia. Usar la nueva ley es lo correcto. Si fueras tú, ¿cómo protegerías la causa? Nos vemos en las próximas películas.